A pleno sol, de mil galaxias en un mundo, por Jaime Paredes. La mente me está jugando bromas, ocupido me volvió a flechar, y es que al percibir tu aroma se me facilita soñar. Y no me hace falta la noche, me basta y sobra con mirarte, para hacer un derroche con los sueños de amarte. A pleno sol, si eres tú la visión, a pleno día, forma una ilusión. A medio andar, sin poderlo evitar, con solo verte, tú me haces soñar. ¿De qué me sirve decirte lo que te estoy diciendo? No me conviene pedirte lo que estoy percibiendo. Échame un balde de agua fría, para poder despertar. Sóplale a mi fantasía, para ver la realidad. Porque a pleno sol, a medio día, formo una ilusión con tu compañía. A medio andar, sin poderlo evitar, con solo verte, tú me haces soñar.